Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite El día de hoy les traigo otra nueva sensibilidad que está yendo muy pero que muy bien Esta sensibilidad prácticamente les da aimbot esta sensibilidad Así que vayan y prueben esta sensibilidad que les estaré dejando ahorita chicos en imágenes Estaré dejando mi sensibilidad tanto de construcción, tanto de tiro Inclusive la nueva sensibilidad que han metido me parece que era de construcción o de edición No recuerdo bien cual es la nueva sensibilidad Pero han metido una nueva sensibilidad dentro de nuestros ajustes de las sensibilidades del control Bueno del juego chicos Y también les dejo mi zona sin uso chicos para que ustedes pongan toda la configuración A como yo la tengo chicos Yo el día de ayer estaba jugando con unos suscriptores Les dije oigan saben que esta sensibilidad que tengo yo Da unos tiros muy perfectos Hay veces que ni siquiera apunto Y tengo bastantes méritos porque Mi control no está sirviendo al 100 La palanca de girar o sea la palanca de la derecha del Xbox Del control del Xbox perdonen Me está yendo muy mal No sé por qué Inclusive igual el botón de la Y se está pues descomponiendo O sea ya no funciona bien Hay veces que se queda atorado No sé por qué Pero tiene bastantes méritos Esta sensibilidad Y mi mando chicos Hay veces que como les comento Ni siquiera apunto y doy unos tiros sensacionales a la cabeza Inclusive dan muy buenos tiros a larga distancia Con fusiles de asalto chicos Se los recomiendo bastante esta sensibilidad Al igual que con escopetas Y con subfusiles Uff van a deletear al rival Muy pero que muy rápido En verdad les recomiendo bastante esta sensibilidad Si les gustan estos videos que hago de sensibilidades Déjenmelo saber aquí en los comentarios Si igual quieren saber sensibilidades de otros jugadores pro players No sé de sus youtubers favoritos Déjenmelo saber aquí en los comentarios Para que yo investigue las sensibilidades Y les traiga al canal esas sensibilidades Esta sensibilidad no la saqué de ningún youtuber Esta sensibilidad me fui acomodando yo Porque tenía una sensibilidad parecida Pero le bajé un poquito a la sensibilidad de tiro Y les sube un poquito a la sensibilidad de construcción Les recomiendo bastante que cada que vayan a A subir su sensibilidad de construcción Bajen un poquito más su sensibilidad de tiro Para que se acomoden y no tengan errores en los tiros chicos Y vayan con una sensibilidad muy pero que muy buena Así que chicos no me lío más Y los dejo con las imágenes de mi sensibilidad Hasta la próxima Adiós También antes de que me vaya Les quiero recordar que voy a hacer 3 squats exclusivos para el canal Estos 3 squats los voy a elegir yo chicos Así que si ustedes quieren participar en esta dinámica Les estaré dejando en la descripción los requisitos Al igual que en un comentario fijo Para que no se pierdan la dinámica Y sean muy participativos en este canal chicos O sea Que hasta la próxima Adiós Adiós Adiós